Adelante comandante, vamos a vencer los aves, adelante militante, vamos con Daniel los aves, adelante comandante. Con derroche de mucha alegría, los pobladores de los municipios de Esquipula y San Dionisio celebraron la apertura del nuevo puente Bopal. La obra consta de 108 metros de longitud. Realmente es un puente formidable, fuertísimo, grande. Destinado a durar 100 años, por lo menos, al servicio de estas comunidades. Y no solo eso, esta es la 74 obra de drenaje mayor que realiza nuestro buen gobierno en este departamento de Matagalpa. De igual manera, le hemos entregado a esta población norteña de Matagalpa 359 nuevos kilómetros de carreteras pavimentadas. Es magnífico, un esfuerzo verdaderamente extraordinario que se ha realizado en un tiempo relativamente corto de 17 años. 359 kilómetros nuevos frente a los 170 que existían históricamente en este departamento. Esto significa que nuestra red vial pavimentada en Matagalpa ha crecido en un 219%. Un paso enorme hacia la prosperidad, hacia la estabilidad, hacia la paz, hacia el trabajo y hacia el progreso de las familias matagalpinas. Nos sentimos contentos porque estamos inaugurando un gran proyecto, el puente de Bopal. Muchos pensaban que esto no se iba a hacer realidad. Pero hoy, gracias a nuestro gobierno que está pensando en las necesidades, estamos bendecidos, podemos decir, en esta tarde. Hoy tenemos esta mega obra para el disfrute de la familia, para el turismo, para la diversión, para la producción, para el comercio, para el transporte, para la agricultura. San Dionisio, Esquipula, son municipios productivos en café, granos básicos en ganado. Y esa producción se va a ir más rápido, va a circular más rápido y, por supuesto, vamos a ser visitados para seguir adelante, triunfando, batallando en contra de la pobreza extrema. Esta nueva obra vial beneficia a más de 37 mil protagonistas de la zona. Para mí ha sido un orgullo, ¿verdad?, tener este puente, ya que nosotros somos nichanos, ¿verdad?, por parte del comandante Daniel, que otro gobierno jamás haría este puente, porque ahí está la prueba donde hicieron un puente que es de balde. Para mí, ya este año, nosotros tuvimos tiempo, el año antepasado, de pasar tres días aquí en una comunidad, porque el río no va a pasar por el puente, ¿verdad? Y para mí es un gozo tener este puente. Tanto para el municipio de San Dionisio como para Esquipulas, esta es una gran obra, ¿verdad?, que ha hecho nuestro comandante Daniel Ortega, ya que gracias a nuestro alcalde, ¿verdad?, pues se ha hecho posible esta gran obra, podríamos decir, ¿verdad?, ya que en años anteriores, pues, vivíamos una situación muy triste, ya que quedábamos incomunicados ambos municipios, tanto San Dionisio como Esquipulas, ¿verdad?, ya que las aguas, pues, se llevaban a las alcantarillas y, pues, quedábamos incomunicados a, como le digo, pues, gracias a Dios, hoy San Dionisio y Esquipulas, pues, estamos viviendo este gran cambio, esta gran alegría. Con este nuevo viaducto, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional da respuesta inmediata a las interrupciones que existían entre estos municipios. Asimismo, les da una conectividad estable y segura. ¡Vamos a vencer los aves! ¡Adelante, militantes! ¡Vamos con nadie los aves! ¡Adelante, comandante! ¡Vamos a vencer los aves! ¡Adelante, militantes! ¡Vamos con nadie los aves! ¡Venceremos!